El Colegio Universitario de Cuenca nació hace 40 años gracias a la creación del Patronato Cardenal Gil de Arbornoz. Más tarde surgió la Universidad Regional, pero el Patronato continuó jugando un papel determinante en el ámbito educativo y cultural de Cuenca y su provincia. Una trayectoria de cuatro décadas alabada en un solemne acto de homenaje que tenía lugar este jueves en la Facultad de Bellas Artes. La Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria del Campus de Cuenca y Presidenta Ejecutiva del Patronato, María Ángeles Turilla, nos adelantaba en los momentos previos al acto algunos detalles. Se van a dar una serie de becas conmemorativas del 40 aniversario a muchas de las personas que estuvieron en sus orígenes, algunas de ellas ya fallecidas, pero están aquí sus familiares, que vienen porque les hemos invitado y les hace ilusión, pero que no saben nada de esa sorpresa y también a algún mecenas importante que hemos tenido en la ciudad y al que ha sido administrador durante 30 años del Patronato Universitario, Ángeles Náy. Desde los comienzos en 1972 el Patronato ha cambiado su presupuesto y sus miembros. Actualmente el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, actúa como presidente de honor del Cardenal Gil de Albornoz y el presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, completa el cuadro de patronos. Este jueves el acto servía para echar la vista atrás y recordar, pero también para mirar hacia el futuro. Pues se enfrenta, en primer lugar, al reto de continuar, a pesar de la crisis, manteniendo las actividades que realiza, que son muy importantes, para la ciudad, para la provincia y para la propia universidad, en cuanto que con la financiación del Patronato se sostienen muchísimas actividades culturales que interesan a toda la comunidad universitaria y a toda Cuenca y provincia. Y los retos son, pues eso, continuar con esas actividades en la mayor medida posible, optimizando los recursos. Tanto el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca como el alcalde de la ciudad no dudaron en ensalzar la importante labor del patronato. A diferencia de otras provincias, Cuenca es la única que mantiene el patronato universitario inicial, demuestra una apuesta extra, más allá de la que hacen otras instituciones locales y provinciales en otras provincias de Castilla-La Mancha, por apoyar a la universidad. Una institución fundamental en cualquier lugar, pero desde luego en Cuenca, para la capital y para la provincia. Es muy importante porque así las personas que dirigen los destinos de la Universidad en Cuenca, que la mayoría han sido profesores del colegio universitario, saben que desde ahí se puede llegar a sitios que la universidad no llega. Y la universidad le da también un soporte que a nuestro juicio es importante, pero el patronato también tiene un carácter más arraigado, con más presencia y como digo, con una cercanía que la universidad, pues ni otras instituciones puede llegar a cubrir. Un emotivo acto que contó con las voces del coro del Conservatorio de Cuenca y que sirvió para manifestar que al patronato cardenal Gil de Arbornoz le quedan muchos aniversarios por celebrar.